Si siempre has tenido la tentación o la curiosidad de escribir poemas pero por alguna razón no te atreves todavía, quédate porque en este vídeo te voy a compartir 10 consejos con los que te vas a animar a escribir poemas. Hola bolillos y bolillas, bienvenidos a la panadería de Lufloro y estos son 10 consejos para empezar a escribir poemas. Número 1. Tener un cuaderno. Pudiera sonar muy obvio pero tener un cuaderno exclusivamente para escribir nuestros poemas es un gran primer paso en el mundo de la escritura creativa y esto se debe a que un cuaderno nos va a invitar a ser disciplinados y a tener un rigor en la escritura. Un cuaderno especial para sus poemas no significa que debe ser lujoso o que debe ser un objeto muy caro, por el contrario necesita ser de preferencia un cuaderno sencillo porque en él van a hacer muchos apuntes, muchos rayones y van a gastar muchísimas páginas intentando escribir poemas. Además como les menciono un cuaderno les va a ayudar a ser disciplinados. Yo les recomiendo que escriban todos los días en ese cuaderno aun cuando no se sientan inspirados o no tengan ganas, tómenlo como un ejercicio y verán que después de algunos meses van a ir teniendo muchísima más claridad al momento de escribir sus poemas. Número 2 jueguen a escribir un libro. Esto es muy importante porque se trata de sentirse motivados. Yo les recomiendo que en la primera página de su cuaderno escriban el título de un libro que ustedes quisieran escribir y piensen que ese cuaderno ya es el primer boceto de su libro. Posiblemente muchos poemas los van a descalificar o muchísimos versos van a descartar pero es importante que tengan ese ánimo y esa motivación porque a la larga van a sentir que esa disciplina al momento de estar escribiendo poemas constantemente los está conduciendo a un objetivo específico y es haber materializado en una publicación impresa o digital lo que ustedes habían pensado primero como simples anotaciones en una libreta. Número 3 leer con lápiz. Cuando leemos poemas muchas veces lo hacemos de forma aleatoria tomamos un poema por aquí y otro poema de por acá y así nos vamos enterando de cómo se escribe poesía pero si ustedes de verdad están interesados en la escritura creativa y en la escritura de la poesía yo les recomiendo que tomen un libro completo de poemas y lo lean de forma íntegra ya sea de manera salteada o de corrido pero siempre pensando en que tienen que entender la poética de un autor y la visión del mundo de ese poeta a través de ese libro entonces lean libros completos de poesía tomen un lápiz y anoten o subrayen los versos que más les interesan. Muchas veces también cuando queremos escribir poesía vamos a talleres o buscamos manuales donde nos digan qué es una metáfora o cuáles son los recursos literarios más frecuentes en la poesía. Yo creo que la mejor manera de entender todas las herramientas y todas las estrategias que podemos utilizar al momento de escribir nuestros poemas es vigilando y poniendo muchísima atención en los poemas de diferentes autores. Número 4 graben sus poemas. Cuando terminen de escribir un poema saquen su celular y grábense leyendo ese poema. Esto va a ser de muchísima utilidad primero porque van a conocer cómo es que leen y cómo es que proyectan la voz al momento de leer sus poemas y también se van a ir familiarizando con su manera de leer y con su manera de entender verbalmente y sonoramente la poesía. Después de que graben su poema al día siguiente o en los días posteriores escúchense. Al principio se van a sacar de onda y van a decir algo como ay esa no es mi voz estoy hablando muy feo pero después se van a familiarizar y eso es súper importante cuando escriban poesía porque familiarizarse con su voz al momento de escucharla también les puede resultar útil para familiarizarse con su voz interna y con su manera de entender el mundo a través de las palabras. Y una ventaja extra de grabar nuestros poemas es que paulatinamente nos vamos a sentir muy cómodos al saborear el lenguaje y va a crecer nuestro encanto por las palabras porque los poemas a veces hacen con las palabras muchísimos malabares que solamente se pueden disfrutar de manera plena cuando los decimos en voz alta. Número 5 y esto se liga con lo anterior escuchen a poetas que hayan leído sus poemas porque también una manera de familiarizarse con la poesía más allá de la lectura silenciosa es escuchando a varios poetas así como escuchamos música y tenemos nuestros listados favoritos también busquen diferentes poetas que hayan leído su poesía abundan en internet aquí mismo en el youtube hay muchísimos poemas de varios poetas que escribieron en español pero también les recomiendo que se metan a la página de palabra virtual donde van a encontrar una biblioteca inmensa de poetas muchos del siglo 20 que leyeron sus poemas y esto poco a poco también los va a ir sensibilizando en su manera de leer y de entender la poesía auditivamente. Número 6 aprender en el camino todo lo que se tiene que aprender de la poesía se debe hacer mediante el disfrute y con muchísima calma hay veces que no nos atrevemos a escribir poesía porque decimos es que no sé nada de métrica no sé nada de rimas no sé qué es una metáfora no sé cómo utilizar el lenguaje es más no sé nada de sintaxis y nada de gramática pero si nos enfocamos primero en aprender cuestiones de métrica cuestiones de retórica o de gramática vamos a estar francamente perdidos en nuestra escritura poética porque todo eso se tiene que aprender sobre la marcha es decir no necesitamos conocimientos previos para arrojarnos a la poesía no es como cuando aprendemos a nadar que más o menos tenemos que saber flotar primero para meternos a la alberca onda en la poesía no es así nos tenemos que sumergir directamente en una gran alberca y ahí mismo vamos a aprender a escribir poesía entonces siempre deben tener en cuenta eso los conocimientos se van a ir adquiriendo en el camino y conforme se vayan nutriendo de lecturas y de poetas van a ir absorbiendo más ideas y más maneras de entender la poesía número 7 intimidad con tu poema ahora es muy común que compartamos nuestros poemas a medio escribir y no sepamos para dónde van incluso digamos cosas como ay es que no sé si es un poema o es un cuento o es un ensayo o es la receta del supermercado y esto es porque nuestra inseguridad nos dice que algo estamos haciendo mal pero si nosotros tenemos un entendimiento íntimo con nosotros mismos en un principio posteriormente podemos mostrar ese poema y lo podemos compartir siempre y cuando primero que nada el poema nos esté hablando a nosotros y nosotros nos sintamos satisfechos o sintamos que estamos comprendiendo para dónde va ese poema y qué es lo que queremos comunicar con él número 8 dedicarle tiempo a lo que escribes y tomarlo con calma sobre todo tienes que pensar en esto vivimos en una época donde todo tiene que ser inmediato todo tiene que ir muy rápido y si no va muy rápido el mundo sentimos que nos aburrimos o que las cosas no están cambiando y la poesía es todo lo contrario la poesía exige lentitud lentitud en la escritura lentitud también en la lectura si vas a leer un poema o vas a leer un libro de poesía tómate todo tu tiempo léelo con mucho cuidado lee los poemas de preferencia en voz alta con muchísima lentitud saborea palabra por palabra porque eso te va a regresar a una manera muchísimo más calmada y quieta de entender el mundo y yo creo que desde allí se puede entender la poesía entonces tómate todo el tiempo posible cuando escribas tus poemas no creas que en cinco minutos vas a escribir el gran poema o que de repente vas a estallar de inspiración y vas a lograr plasmar tu alma en un texto poético puede funcionar pero casi siempre la poesía exige detenimiento y muchísima quietud y también exige que leamos y releamos lo que escribimos para saber en dónde están los errores o cómo se puede mejorar nuestro poema número 9 que te valga que no te importen las críticas positivas o negativas que no te preocupes lo que opinen los demás sobre lo que estás escribiendo y sobre todo que no te angusties y hay personas que dicen cómo crees que vas a ser poeta o para qué estás escribiendo poemas ponte a hacer algo productivo para qué sirve la poesía todo eso que de verdad no te afecte porque muchas veces eso va construyendo muchísima inseguridad en la persona que quiere escribir poesía y esa inseguridad se traslada al papel y se traslada a lo que escribimos y yo creo que la poesía es un atreverse es un correr riesgos y entonces para correr esos riesgos debemos sentirnos seguros por lo menos cuando estamos escribiendo poesía porque si no nuestro poema va a salir con miedo va a salir con angustias o con inseguridades y es mucho mejor equivocarnos por nosotros mismos cometer todos los errores en nuestra escritura pero sentirnos bien y sentirnos plenos en nuestro proceso creativo que estar mirando a los demás a ver qué nos dicen o a ver he comentado que es importante que lean libros completos de poesía y los lean con un lápiz en la mano pero en este punto quiero resaltar dos cuestiones más primero releer los poemas y segundo leerlos con gusto un buen poema es aquel que puede releerse porque con cada relectura vamos a encontrar algo nuevo e interesante que quizás en una lectura previa se nos había pasado muchos de los grandes poemas fueron escritos para releerse e incluso para memorizarse así que si toman un libro de poesía procuren leerlo de forma calmada y de forma profunda y no nada más de pasadita porque se les va a ir de las manos y se van a perder de muchísimo que sólo con las relecturas pueden rescatar entre más visiten un poema ese poema les va a poder decir muchas más cosas a ustedes y además lean con gusto la lectura de los poemas no tiene que ser obligatoria o no tiene que ser una tarea que a nosotros nos cause una incomodidad o una molestia sino debe provocarnos un placer cualquier poema que leamos y por lo tanto si hay un autor al que no le entienden o de plano no les gusta déjenlo y busquen otros poemas y otros poetas que les llamen su atención y no se sientan mal si hay grandes autores que todavía no se comunican con ustedes porque en el descubrimiento de la lectura poética cabemos todos y poco a poco nos van a ir llamando la atención otros autores y bien amigos yo espero que con estos 10 consejos se animen muchísimo a escribir poesía superen esas inseguridades o esos bloqueos díganme aquí en los comentarios qué otros temas relacionados con la creación poética podemos abordar en este canal no olviden suscribirse dejarme un like compartir y comentar el vídeo y nos veremos muy pronto síganme también en mis redes sociales y muchísimas gracias por llegar hasta aquí adiós se sienta a la mesa y escribe con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice y más esos versos no han de servirle para que peones maestros hacheros vivan mejor coman mejor o el mismo coma viva mejor ni para enamorar a una le servirán no ganará plata con ellos no entrará al cine gratis con ellos no le darán ropa por ellos no conseguirá tabaco o vino por ellos ni papagayos ni bufandas ni barcos ni toros ni paraguas conseguirá por ellos si por ellos fuera la lluvia lo mojará no alcanzará perdón o gracia por ellos con este poema no tomarás el poder dice con estos versos no harás la revolución dice ni con miles de versos harás la revolución dice se sienta a la mesa y escribe